¿Qué es el Yoga 3 Pro? Que es un ultrabook tremendamente fino, muy muy ligero, de 1,19 kilos de peso. Y en segundo lugar el Yoga 2 Pro Tablet, que es una tableta que adopta también diferentes modos de uso, de 13,3 pulgadas, totalmente revolucionaria porque incluye además un proyector integrado que permite visualizar cualquier vídeo. Si tuvieramos una pantalla de 50 pulgadas colocando el proyector a tan solo 2 metros de distancia. Esas son las dos novedades principales que hemos traído hoy aquí. Digamos que es un convertible que se llama así. Es una pieza que va junta y si cogemos la tablet, tendremos una tablet con sistema operativo Windows. Si le acoplamos además el teclado, tenemos un ordenador portátil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!